Don Gilberto Esparza Castro es un compositor que ha realizado varias canciones, una de ellas fue grabada por el mismo Antonio Aguilar. ¿Cómo nació la canción del pajarillo? No, por no dejar ahí, pero viene el título ahí, de repente ya. ¿En qué se inspiró? Pues en que yo tocaba la guitarra, y ahí me salió a hacer versitos ahí sobre eso, y ahí salió la canción. Tiene más, ahí tiene más, pero nomás esa... Pues ya no quisiera ir a México, yo ya de plan, porque ahí tengo cuatro, cinco, seis, diez canciones en el... En la Hacienda, en Zacatecas, así que nomás para ir y firmar. Tiene nombres, ¿sabes? En CID, y así, sí. Entonces me va a llegar así, y ponérselos... ¿Y las va a promover? Sí, pues, sí. Ahí quiero promoverlas. No más que... Hay que tenerla registrada. Porque ya de que tanto... Se la pueden robar a uno. Así es. Don Gilberto, este... ¿Nada más le pegó esa del pajarillo? ¿O hay más? Sí, hay norteñas, ahí tengo unas tres, cuatro norteñas, ¿sabes? Ajá. Sí. Pero el pajarillo, pues... El éxito es un éxito del pajarillo. Así es. Es lo que sea, digamos, no... No cualquiera... Don Gilberto, ¿recibe regalías por esa canción? Sí, sí, a ver, la canción es recibir como... Era como algunos once mil pesos. ¿Pero ya no? Pues ya, ya... Ahí... Estoy en el Banco Azteca. Ahí... Lo que... Lo que manden de regalías... Que va ahí en el banco. Ahí se espera. Ya después llevan a cobrar alguna. ¿Pero ahorita está recibiendo? Sí. Ahorita tengo... Un año, ahorita que no... No... No recibo nada. Porque no he ido, pues. Más bien. Para llegar al banco ahí. ¿Cómo tengo? ¿Cuánto tengo? ¿O tiene tanto? ¿Lo deja o que lo llevan? Sí. ¿Esas canciones, a quién se las va a heredar? ¿A quién se las va a heredar? ¿A qué se las va a heredar? No, pues... A ver... A sus sobrinas. ¿A sus sobrinas? Sí. Muy bien. Con la edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Corno.